En una sala de interrogatorio se encontraba Naruto sentado, con mucho miedo. Ibuki, no te muevas, sentaba a Naruto en una silla Naruto. Pero no he hecho nada, por favor déjeme ir, yo no. Ibuki, que te sientes, alzaba un poco la voz y Naruto asustado se sentaba y lloraba un poco. Naruto, no no. So solo quiero ir, a casa Smith pero al salir Ibuki. Inoichi, que piensas? Ibuki, cerraba los ojos. Tsk Inoichi, esto es muy complicado, Minato. Inoichi, está todo listo? Molesto Inoichi, Shokage-sama serio Kusina, ese maldito Ibuki se iba a una habitación donde vería el interrogatorio. Pero al entrar, Naruto se estremecía al notar las miradas sombrías, de furia y sed de venganza y muerte provenir de Kusina y de Minato. Naruto se agachaba sin levantar la mirada. Hiruzen, Naruto solo dile a ver, Kusina, ¿cómo mataste a Terumi? Naruto, ¿qué? No no, yo no la mate. Pero Kusina al escuchar eso, se lanzaba y le daba un golpe en la cara a Naruto que lo tiraba de la silla. Hiruzen, Kusina, detente Kusina. No puedo el mato a mi amiga a mi gran amiga, mato a Terumi Naruto. No, no, no mate a mi mamá, ella lo era todo para mi, yo yo la amaba tanto llorando yo no la mate, Kusian. Quería ir a golpear a Naruto, pero era detenida por Mianto suéltame, Minato. Kusina y Kusina de mala manera se detenía. E Inoichi ayudaba a Naruto a volver a sentarse, Naruto tenía un poco de sangre saliendo de su nariz, y sollozando. Minato. Inoichi, hazlo serio Inoichi. Está bien quería que esto acabara lo más rápido para irse Naruto. ¿Qué que van a hacerme? Asustado al ver a Inoichi acercarse Minato. El indagara en tus recuerdos y nos dirá como mataste a Terumi serio Naruto. No no, yo no, y entonces Inoichi tocaba la frente de Naruto. Y así comenzaba a indagar en las memorias de Naruto. Kusina. ¿Por qué se tarda? Mordía su uña mientras enojada veía a Naruto Minato. Debemos esperar, para saber qué pasó con Terumi y Luzen. Minato, tal vez Naruto, no, Inoichi. Ah, 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 daba un grito y tambaleando caía de trasero. Bleugic vomitaba al lado Nono temblando y Luzen. Inoichi se acercaba a estas vie, Kusina. ¿Cómo mató a Terumi? Inoichi. Él no lo hizo llorando Nono, no lo hizo se tapaba los ojos Kusina. ¿Qué? Debe haber algún error Naruto. Ah, 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 ah. No se alejaba y pegaba a la pared muy asustado Minato. Muestranos Inoichi y Inoichi. No, no, no asustado no quiero ver, Minato. Es una orden Inoichi. Yo, yo, Nianto. Inoichi enojado Inoichi. Esta, bien tragaba saliva Naruto. No, 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 no quiero volver a recordar eso, no, no, no. Kusina. Tengo que verlo por mí misma debe haber algún error. Usaba sus cadenas y traía a Naruto al frente Minato. Inoichi y Asloyai Minato, Kusina y Luzen sujetaban el hombro de Inoichi y entraban a la memorias de Naruto. Veían las memorias de Naruto en el orfanato, de cómo lo molestaban algunos niños, y donde los guardias se lo llevaban y le amarraban las manos y lo colgaban mientras lo golpeaban, y lo torturaban mientras le gritaban cosas, como tú mataste a mi familia puto monstruo, te mataré y muchas cosas más con groserías, mientras le hacían algunos cortes. Veían recuerdos, de cómo le arrojaban la comida al suelo y lo pateaban en el estómago cuando Anruto por hambre iba a levantar su comida, pero entonces aparecían recuerdos, de cómo el director manoseaba a Naruto, le lamía la cara y el cuello, y de cómo Naruto se fue a vivir a la calle mientras era perseguido y golpeado y cómo lo intentaban matar, de cómo comía comida del basurero y de cómo lo tiraban a la basura mientras tenía cortes en su estómago, que claramente matarían a cualquier otro. Pero entonces llegaban en el recuerdo cuando intentaban quitarle los ojos a Naruto, aparecía Terumi y salvaba a Naruto, de cómo Terumi adoptaba a Naruto y lo consentía, veían que Terumi trataba a Naruto como su hijo, recuerdos de cómo Terumi jugaba con Naruto y lo entrenaba, mientras lo amaba demasiado, y también veían el fatídico día donde Terumi moría, y Naruto se quedaba solo y... Vieron cómo Naruto, tuvo que enterrar a Terumi mientras lloraba demasiado por la pérdida de su madre, veían cómo Naruto todos los días se la pasaba siempre cerca de la tumba de su madre, y entonces veían la despedida de Naruto a su madre, para ir a dejar la carta que su madre le escribió a Hiruzen. Pero entonces no salían de la mente de Naruto, sino que aparecían en un lugar oscuro completamente. Kyuubi, jajajajajajaja deberían ver sus caras, aparecía frente a ellos en una celda Kusina. Tu enojada Kyuubi, ¿en serio se ven patéticos? ¿Ahora ven lo que hicieron pasar a su hijo? Sonriendo Kusina, mientras se limpiaba las lágrimas, esto tú lo inventaste no es mi hijo, eres tu maldito monstruo, o tú tomaste su cuerpo y ahora nos quieres hacer creer que esto... Son recuerdos falsos Kyuubi. Tu apuntaba a Inoichi, ¿se pueden modificar los recuerdos? Veía a Inoichi y Inoichi, no agachados son recuerdos. De Naruto triste Kyuubi. Naruto nunca fue el Kyuubi, ¿ahora ven lo que le hicieron vivir a su hijo? Kusina, no no daba un par de pasos atrás, no, no, mi hijo. Derramaba lágrimas sin creerlo aún el no es, recordaba todo lo que vivió Nanguto, y negaba Ogn la cabeza y caía un kada, y cuando estaba a punto de gritar, Kyuubi, pero sobre todo esto serio, pero entonces, aparecía un recuerdo, uno donde Kusina golpeaba en la cara a Naruto, y lo dejaba sangrando mientras Naruto tenía un rostro aterrado Kusina, sorprendida llorando nooo, sujetaba la cabeza y gritaba Minato, todo es tu culpa llorando enojado Kyuubi, ¿mi culpa? ¿Quién se fue de vacaciones mientras tu hijo sufría toda su vida? ¿Tú lo abandonaste para que viviera todo eso sin que nadie más que Teru ni lo amara enojado a hora largo? Ya me divertí con ustedes molesto decía eso, pero parecía que sufría por lo que pasó Naruto, y entonces todos salían de la mente de Naruto, Kusina, cesaba cuenta de que salían, no no puede, Naruto, asustado se iba a un rincón, y se encogía mientras gritaba y lloraba, y se sujetaba la cabeza, mamá mamá, no no ya no quiero recordar más, no no, Kusina, hijo hijo corría Naruto, veía a Kusina correr a él y mostraba una mirada de miedo absoluto, no no ya no quiero sentir más dolor, por favor no me pegue, por favor no ponía sus manos al frente mamá, sálvame, por faz, Naruto se desmayaba, Kusina, hijo hijo llorando no tocaba a Naruto, su culpa no le permitía abrazar a Anruto, y solo gemía de dolor mianto, maldición destrozaba la mesa y golpeaba la pared, Diruzen se acercaba a Anruto y lo cargaba, y Noichi solo se mantenía agachado, recordando lo que vivió Naruto, estaba devastado y sus manos temblaban, y Vicky se mantenía agachado, habían cometido un error, con Naruto, un par de horas después en un hospital Naruto despertaba, Naruto, haa despertaba de golpe y entonces veía que tenía una bata de hospital, ¿dónde estoy? veía a todos lados sin entender dónde estaba enfermera, después te veo, entraba y veía a Anruto has despertado, tengo que informárselo al cuarto y a Kusina-sama Naruto, se sorprendía y se asustaba al escuchar el nombre de Kusina, y comenzaba a correr enfermera, espera espera quería detener a Anruto, pero Naruto la empujaba y aterrado corría por los pasillos, sin saber a dónde ir realmente, pero en la entrada del hospital, iban llegando, mito, ¿qué sucede mama? no has querido decirme más naruco, mama me asustas un poco, ¿quién es la persona que debemos conocer? ¿y por qué en un hospital? confundida Kusina, yo, se los explicaré después, enfermera, deténganlo, corría regresa, no puedes, Naruto, corría todo lo que podía con lágrimas en los ojos, y veía la luz al final del pasillo naruco, ¿qué sucede? Kusina, abría los ojos a más no poder, y veía a Naruto, espera Kusina, detenía a Naruto de la mano, naruco, a a a a a caía, pero al levantarse y jalarse, no no déjenme ir, veía que era Kusina, y entonces caía de trasero con miedo, y temblando, no no ponía su otra mano frente a su rostro, no me pegue, no volveré jamás, déjenme ir por favor, por favor jamás volvere, y Kusina al ver como actuaba Naruto, lo soltaba al ver que Naruto le tenía un terror absoluto, y Naruto al sentir que era soltado, comenzaba a correr de nuevo, naruco, mama, sorprendida Mito, pero, y con Naruto, naruco, a a a a jadeando y llorando, veía la luz del sol al terminar el pasillo, mama mama, quiero regresar a casa contigo, lloraba Naruto, creía que sería libre al fin, naruco, pronto regresaré mama, pronto estaré en K, sale temblaba el labio inferior, espérame por favor mama, Minato, espera caía detrás de Naruto, y le sujetaba el brazo, haciéndole una llave, espera espera, Naruto, aterrado, no no, no es justo, no es justo, mama mama, ha desesperado al no poder escapar Minato, no, no es lo que, soltaba a Naruto, y Naruto se encogía en el suelo, como esperando que lo golpearan, Naruto, mama sálvame sálvame, por favor llorando se desmayaba, y eso le dolía a Minato, pensar que su hijo le tenía demasiado miedo, entonces salía Kusina, y algunas enfermeras, Minato y Kusina estaban viendo a Naruto, y les dolía acercarse, pero una enfermera llegaba y veía si no estaba herido Naruto, y lo cargaba, mientras Minato y Kusina se quedaban ahí, lamentándose por lo que pasó con Naruto, y de nueva cuenta Naruto era llevado a una cama, pero Naruto no despertó más, hasta la noche, Naruto, ¿eh? se asustaba al despertar en el mismo lugar, se esforzaba al sentirse atado en la cama, ¿por qué? ¿por qué? yo no hice nada malo, ¿nada? ¿por qué me hacen esto? dolido Danzo, eso es porque eres el Kyuubi serio Naruto, se soproprendí aquí, ¿quién es usted? Danzo, un amigo, Naruto Naruto, pero, pero, yo solo quiero regresar a casa con mi mamá, podría ayudarme por favor, por favor, no regresaré jamás, solo quiero irme a mi hogar, suplicaba casi llorando Danzo, te ayudaré Naruto, y Danzo liberaba a Naruto, Naruto, gracias 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 Danzo, ahora eres libre Naruto, si, gracias abría la venta, y saltaba y cuando se iba Anruto, Danzo, ¿están listos? Anbu de Raiz, si Danzo Sama, ya tenemos un equipo esperando para seguirlo Danzo, andando, vayamos a visitarlo a su casa, y con Naruto corría todo lo más rápido que podía, Naruto, iré a casa, estoy yendo a casa mamá desesperado, corría y una media hora después, Naruto, estoy en casa, al fin al fin sonriendo, llorando al estar frente a su casa, pero entonces corría de nuevo, y se paraba frente a la tumba de su madre, estoy en casa mamá, se hincaba y tocaba la tumba de Terumi, regrese mamá sonriendo, mientras lloraba Naruto, se despedía y se metía rápido a su cama, y se encogía para intentar,